Información de la subestación de policía comunal de Ferré, infracción al artículo 14 segundo párrafo ley 23 737, un aprendido, se secuestraron 6 cigarrillos armados caseros de marihuana. Esto fue la fecha personal de policía, marcó de orden un servicio especial operativo infracción ley 23 737 e identificación de personas, ocurrió en el acceso 9 de julio, ruta provincial 50, procediendo a interceptar una motocicleta Motomel Cirrus, 200 centímetros cúbicos, sin dominio, tripulada por un sujeto masculino de 23 años de la estación de General Arenales, el cual poseía en el interior bolsillo delantero derecho de un gin, un paquete de cigarrillos conteniendo en su interior la cantidad de 6 cigarrillos armados caseros con sustancia vegetal de color verde, pardusco, simil picadura de marihuana, efectuando el test orientativo con ampollas provista por esta institución, la muestra arroja resultados positivos a la presencia del test THC, principio activo de marihuana. Dicho sujeto fue interceptado en tránsito mientras se dirigía a la localidad de Pergamino, consultando ayudantía temática de estupefacientes, avaló lo actuado disponiendo notificación de rigor, artículo 60 CPP, y posteriormente artículo 161 del CPP, y remisión de actuación al magistrado en intervención de la Jefatura Policial Seguridad Comunal de General Arenales. Música 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 Música